Y ya estamos de regreso y vamos a comenzar a hacer las casitas Y el caso lo vamos a hacer luego, luego Así que no se lo pierdan porque va a ser interesante Si les interesa el caso, que estén pendientes hasta... Que lo vean todo porque no se sabe cuál va a salir Pero aquí me quieren hacer quedar mal a mí, no lo vamos a permitir No, no lo vamos a permitir Porque nosotros sabemos la realidad de las cosas Nosotros aprendemos a andar arriba Y nosotros andamos limpiando Y nosotros por equivocación nos encontramos ¿Equivocación? No, es que estaban enterrados y tenían palos encima Pero la gallina cuando sale los tapa para que no se los halle Aquí está el primer testigo Oh, y estaban tapados No, pero es que mira, cuando una gallina pone Cuando una gallina pone, deja así Deja el huevo Deja así el nidito porque ahí se echa ella Y aquí deja el huevo Aquí deja el huevo Y si hay palos, están aquí arriba Y ella se mete aquí y ahí pone Cuando uno anda viendo, ahí está el hoyito donde está poniendo Y nosotros no encontramos hoyito Y nosotros encontramos así, digamos que se dan los huevos y está así Y los palos encima Y los palos encima Pero mira, dicen que no había gallina Pero porque la gallina no pasa solo ahí, sino que va a comer No, ¿saben por qué? No, ya estuvo, va La gallina no estaba, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque un día antes a Moli y la Carmen se la comieron Y culacas la comieron Pobrecita, guácala Culecas la comieron Chicos, ¿no nos vamos a controlar la mansión? Bye Bye, mejor luego continuamos con este caso ¿Por qué no vamos a terminar bien? Sí, no vamos a terminar Vaya Vamos a hacer tres casitas Ahí está un grupo Yo voy con ellos, pero Ahí luego les ayudo o me dan posada Ahí está un grupo Por aquí, ¿quién es el otro grupo? Levante la mano Y allá va el otro grupo Y yo me voy a andar así, caminando, caminando Turiciando Turiciando por las casitas Hermosas, bellas Miren Así se me entira Me gusta más este lugar para construir aquí Que las dos otras Lo más bonito, ¿ves? No, en serio Por la vista de los chivijos Pongan cuatro estacones También Pero aquí tengo mis arquitectos Pues claro Y arquitectos Por eso, los dos son arquitectos La Gaby es arquitecta ¿Arti qué? ¿Gaby vos son? ¿Qué? Arquitectos Vos sos un arquitecto No Pero la Iris no nos ayuda Chua, chua, chua La Iris no les ayuda a los niños ¿Qué niña esta? No, cuando se miraba Sinceramente Ya me olvidó Hace Uff Se pasó mi niñez Mentira De allí vengo apenas No, pero Yo quizás como a los 12 años Quizás deje de jugar así Porque Ahí en la casa Cuando Va primero Solo era un cuarto Y un corredor Después Mi papi hizo un corredor Para atrás Y pasó quizás Como un año y medio Que solo era el corredor Pero allí iban a ser un cuarto Y entonces Y nosotros ahí Nos íbamos a jugar Con la Mercy Y la Roxana Y tendíamos Cobijas Toallas O sacos Y allí Nosotros ahí Nos acostábamos Y a veces Jugábamos Que andábamos en fiestas Fiesteras ¿Ah? Fiesteras Sí, no Mira, que no No, no, no Mira Así Están locos Como No, esto no No, no Digamos Que estos bichitos Creo que hoy No van a ser al día Ajá Vaya ¿Y qué tienen pensado? ¿Cómo va a ser su casa? ¿Cómo va a ser la casa? ¿Cuántas puertas? Una puerta Ventana Estas Estas casitas Llaman Una puerta La estructura Está diseñada Así Y la puerta No Llaman Ventana Porque aquí ya medio bosque Nos va a hacer Va, comenzamos a hacer la casita Comience Díganme si Ah Traperillo que traen Pero no traen calzones No Aquí es una buena calza Para las paredes Y esta va a ser para el piso Piso con ollito Buena diseñadora sos Sí Y ustedes la camisa Con la que se ropa traen Yo creo Ya hizo una pared Chele Rebúsquese Ya hizo una pared Chele Vaya Vamos a ver este otro grupo Y ustedes aquí Ya están diseñando su casa Yo creo que les va a caer Ya mataba la campanita Y ni cuenta Te da Yo salí Ahí estaba la campanita Cuando cae la piedra Voy a echar otro vistazo Allá Chimichos 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 Y aquí está mi mansión Y me la están construyendo Qué lindo Chimichos 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 Ya vas a ver cómo Nos va a quedar texturada Pero es que esta puerta Aquí no me queda bien A mí Tiene que ser otro night Aquí está uno ¿Ah? Uno verde Mira esta almohada Traemos Bye Ay Ay el niño Yo tengo que hacer una matita A él también Ah se le quito un otro night Sí Vamos a poner Yo lo Usted Estoy construyendo mi casa Niña Más ratito ¿Y qué música escuchás? Ahorita me va a andar niña Obvio Cantala que estás escuchando La Gaby la andaba para hablarle al novio Qué barbaridad Yo me he matado buscando ese teléfono Lo que más me llega es la pantalla Quiero verbo Mira me lo hicieron Es que la Gaby lo agarró Y se le cayó No Tuve una discusión ahí De que lleguemos a la casa Estás hablando en serio Estás hablando mentira En serio No pero ya no servía Era para ponerle ambiente No Ya no servía Ayer lo agarraron para jugar Yo se lo di para que jugara Ya me imagino Mi pequeño bebé así De un mamero Mi pequeño bebé ¿Cómo lo chéle? Miren 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 ¿Cómo va a quedar? Ahí quedó Entonces no me trajeron los sacos ¿Dónde? ¿Ven? La Gaby Ahí me lo van a visitar Aquí Mío Pero no los podemos partir No Ya están cocidos Bueno, ahí está ¿Y aquí cómo van, chicas? Vecina, ¿dónde hay tijeras? Ya comenzaron a construir la pared Miren estos bichos, ya van a terminar la casa ¿Quién? Los de aquí Esa que está de la puerta, bicha El duellito que está abajo No, mi amor, porque tenemos que tener acceso a la cocina La ducha la vemos ahí arriba Somos finas, con ducha Eva, ¿sabes la ducha? Sí, pero no hay donde ponerla ¿Por qué no hacemos el baño aquí? ¿A dónde? ¿Aquí ves? Para la cobia, la granja La cobia La de un tundra, la barriga ¿Dónde vas a tener esto? ¿Dónde están de la vecina? ¿Aquí no visitan a los vecinos? No, ya van a copiarle lo de la casa No Nosotros ya tenemos nuestro hogar lindo Me gusta este juego, me gusta mucho ¿Aquí no visitan a los vecinos? Mira, vamos para nuestra casa Mira, vamos para nuestra casa Mira, vamos para nuestra casa Mira, mira, vamos para nuestra casa Mira, mira Mira, te metes aquí, ves, jalas esto y ves acá al lado Y se venía Bichas, jalan Para el qué? Ay, de veras ¿Está bueno? Aquí me va a pasar ya el invierno Ustedes son igual que nosotros Nosotros no tenemos ni cocina Ay, Dios mío Eso no puede faltar Nosotros ya lo estamos haciendo Nosotros vendíamos comida Y yo los mandaba avisar que iba a haberlo Pollo, pollo, pollo y arroz Iban a ver almuerzos y la piscina Como son bien a la gana Sí, que son bien pupurufas Ya voy a mandar a estos postes a buscar arroz Está bueno Aquí un palito Pero Vaya que se llama el palito rojo El azul El rojo, el verbo o el azul El azul Bueno, vamos a cortar este video Y vamos a En el otro vamos a ver Las terminaciones de las casas Así que no se pierdan Porque esto va a estar muy bonito Así que regresamos Regresamos